bienvenida a Gabriela Marmo, la estudiante de Mercadeo de Universal. Salud y bienvenida a Contacto Diario. Gabriela. Muchísimas gracias, primero que nada, por abrirnos las puertas a nosotros y a ustedes y a su audiencia. Espero que este contenido sea de bastante interés para toda su audiencia. Qué bueno, así que de verdad, gracias por estar con nosotros. Gabriela, se aprestan ustedes como estudiantes de mercadeo a llevar a cabo esta vigésima novena versión de este Congreso de Mercadeo Virtual. Háblenos un poquito de la importancia que reviste para ustedes como estudiantes de mercadeo y para todos que en este momento está habiendo Contacto Diario sobre esta importante evento que durante veintinueve años lleva UNIVE haciéndolo. Claro que sí, primero que nada, para los que no nos conocen y no conocen nuestro congreso, Mercadexco es un congreso internacional que realiza nuestra universidad iberoamericana UNIVE desde hace ya veintinueve años, como usted mencionó anteriormente. Contamos con la presencia de empresas tanto locales como multinacionales como operación en nuestro país, donde éstas exponen lo que son todos sus productos y servicios, como también sus buenas prácticas en el área de mercadeo. Contamos también con conferencistas internacionales que exponen alrededor de lo que es todo un tema. Cada año seleccionamos un tema totalmente diferente de lo que en el área de lo que es la vanguardia y la tendencia en el área del mercadeo y durante los tres días que dura nuestro congreso, todas las actividades giran en torno a lo que es este tema. Contestando ya lo que era su pregunta, cabe recalcar que Mercadexco para nosotros y mercadeo, todo el área del mercadeo, tanto para nosotros como mercadólogos, como para todos los que nos ven, ha cambiado muchísimo en este último año. Por esto es la importancia de comprender genuinamente lo que es, vamos a decir, que las nuevas tendencias. Cada año el consumidor cambia, las tendencias cambian, nuevas innovaciones salen y para nosotros como mercadólogos mantenernos en la vanguardia es de suma interés para cualquier empresa, no importa a qué se dedique su industria. Gabriela, los temas, ya usted mencionó que invitados internacionales participan en este Mercadexco, los temas que se van a tratar en este congreso. Así es, este año es completamente virtual y es organizado por nosotros los estudiantes de mercadeo, es abierto al público general, tanto para estudiantes, profesionales y empresas. Este año el tema que nosotros hemos seleccionado es el Connective Marketing. Connective Marketing con nuestro claim Getting Closer, el cual hace alusión a la conexión entre las marcas y los consumidores, cómo éstas conectan con su audiencia, cómo creamos esa conexión genuina entre los consumidores y la marca. En 29 años que lleva este Mercadexco, llevándose a cabo, que lleva Unive, organizándolo, es la primera vez, asumo, ¿verdad?, que se hace de manera virtual por la condición que vive el mundo. Las expectativas que se han creado este año para que pueda surtir y pueda llegar a esa gama de espectadores que tienen ustedes esperando este mega metro. Así es, para nosotros fue todo un reto montarnos en la modalidad virtual, ya que Mercadexco era planeado hacerse totalmente presencial. En nuestros 29 años, este es nuestro primer año completamente virtual. Un reto para nosotros como estudiantes y como universidad. Aún así, hemos mantenido todos los estándares como años anteriores. Estamos esperando. Antes, la virtualidad, la presencialidad nos impedía tener un cúmulo de personas porque el espacio físico nos impedía tener esta cantidad de personas juntas. Aún así, la virtualidad nos abre las puertas a tener una mayor audiencia, por lo que este año esperamos recibir mucho más personas que años anteriores. ¿Entienden ustedes, Gabriela, que tal cual usted señala, pues, en años anteriores, los 28 años anteriores que tienen llevándolo a cabo, que se ha realizado, pues, tal vez tienen esa limitación, ¿verdad?, de que menor cantidad de personas pueda participar y pueda nutrirse de los temas tan importantes de marketing que se pueden, que se dan. En este caso, ya tienen una gama más amplia, que mayor cantidad de personas, estudiantes, pueden participar. ¿Tienen ustedes, más o menos, la idea de cuántas personas pueden hacer conexión en estos tres días que se llevará a cabo Mercadepto? Claro que sí. Estamos esperando un estimado de 4.000, tanto estudiantes, profesionales de diferentes áreas, empresas patrocinadoras, empresas interesadas en conocer cuáles son las nuevas tendencias entre universidades, tanto locales como internacionales, colegios, tanto locales como internacionales, acudir a nuestro Congreso. ¿Han hecho ustedes también, así como lo están haciendo a través de la televisión, los diversos medios, ese contacto con los diversos colegios, las instituciones educativas, para que se sumen a disfrutar de este, yo voy a decir, mega evento, mega congreso que realiza UNIVE cada año? Claro que sí. Ya tenemos varios meses acudiendo a lo que son medios presenciales, como también medios virtuales, también estaciones de radio y muchísimo más a los colegios y universidades, le llegamos también a través de contenido virtual, vamos a las clases, hacemos media tours, juntamos con todo un equipo de estudiantes, un comité completo dedicado específicamente para colegios y otro para completamente a las universidades. ¿Qué busca UNIVE a través de ustedes como estudiantes de mercadeo realizando este evento que ya arriba a sus 29 años? Esa es una excelente pregunta, déjenme decirle. Ya UNIVE lo que logra con nosotros estudiantes de término del área de mercadeo es poder, vamos a decir, que demostrar que ya casi graduando, somos capaces de poner en práctica todas estas herramientas que nos han dado, vamos a decir, en la teoría en estos últimos tres años y pico de carrera, así que este es nuestro momento para poder destacarnos y poner en evidencia cuáles son nuestras capacidades como profesionales que estaremos entrando en unos meses en el ámbito laboral. Listo a ustedes como estudiantes de UNIVE a prepararse una vez se gradúen a ejercer el marketing en cualquier parte del mundo. Así es. Bueno, Gabriela, pues de verdad que nosotros agradecido de que usted haya accedido a esta esta interacción con nosotros, de verdad que es un placer compartir con usted, desearle todo el éxito del mundo porque así como como decimos nosotros por la plataforma que tienen ustedes de UNIVE le permite ejercer el marketing en cualquier parte del mundo ya por la connotación y el prestigio que se ha ganado UNIVE a nivel del mundo como universidad. Claro que sí. Antes de concluir queremos decirles que tendremos conferencistas internacionales excelentes. Contaremos con la presencia de Neil Patel, el creador de las cuatro herramientas SEO más importantes a nivel internacional. Contaremos con la presencia de las chicas que se regalan dudas. Ashley y Leti son mexicanas, son las creadoras del podcast número uno de Latinoamérica hablándonos sobre su caso de éxito. También contaremos con la presencia de Alexis García, lead video producer de BuzzFeed y Perolike, una empresa dedicada a lo que es el contenido viral. Nos va a estar hablando un poquito más de esto. Tendremos también a Matthew Encina, Angel Fonseca, hablándonos sobre el nuevo consumidor del dos mil veinte y cómo nos y cómo las marcas y los consumidores deben adaptarse a estas nuevas, a esta nueva normalidad. También tendremos a Sandra Quintero, primera gerente de Facebook Colombia, en el dos mil catorce, dos mil dieciséis, como también muchos exponentes más, como Sebastián Cuenca, Daniel Marote, a nivel internacional. También me gustaría recordarles cuáles son nuestros paquetes de precios. Nos pueden encontrar en nuestra página web como mercadexpo.com.do. Hemos creado mediante la modalidad virtual diferente, paquetes de precios debido a la situación que estamos viviendo actualmente. Iniciamos con cuatro mil pesos para los estudiantes de grado y postgrado de cualquier universidad. Esto incluye acceso a los tres días de nuestro congreso, como también acceso a una certificación, ya sea en social media o inbound marketing. También contamos con cinco mil pesos para el público general con este mismo paquete de beneficios y siete mil quinientos pesos, el mismo paquete, pero con un bono, con el derecho a rever nuestras conferencias hasta un año luego del evento. Así que estén pendientes a lo que son nuestras redes sociales como arroba mercadexpo, también Instagram, Facebook, YouTube, para mucho más detalles sobre nuestro congreso y también avisarles que se mantengan en sintonía en lo que es nuestro mercadexpo tres sesenta, nuestras conferencias, vamos a decir que locales, que tendrían, que estamos ofreciendo desde ya previo al evento. Ok, vamos a recordarle Gabriel a la fecha de cuándo se va a llevar a cabo mercadexpo dos mil veinte. Así es, este este año mercadexpo estará dando lugar este dieciocho, diecinueve y veinte de noviembre, se pueden registrar mediante nuestra página web como mercadexpo.com.deu. Muy bien, gracias Gabriela Marmo, la estudiante de marketing de la Universidad Iberoamericana Unive por participar con nosotros hablando de este vigésimo noveno congreso de mercadeo de manera virtual que se llevará a cabo del dieciocho al veintiuno de noviembre. Gracias Gabriela por estar con nosotros. Ojalá. Gracias a ustedes. Ojalá y que concluyendo, terminando, ya grabando, podamos hacer contacto y tenerla por aquí de manera presencial, hablando de marketing. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos compartir este espacio y compartir con su audiencia. Gracias Gabriela. Nosotros vamos a una pausa y a regreso venimos con los comentarios y los principios.